Noche de paz Anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme en el redor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Hoy humilde Fiel pastor Por los celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de amor Ves que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo La luz Astro de eterno pulgón Astro de eterno pulgón Astro de eterno pulgón Noche de amor Ves que Lipidoperation Noche de miel